a qué pasa mi familia de cocinólogas y de cocinólogos oye te puedes creer que en un metro con 70 en un metro con 70 cuadrados es decir un espacio súper pequeño lo que puede ser una despensa puedes tener una sala de lavandería en tu casa que es una sala de lavandería bueno es una zona donde se puede colocar la lavadora y la secadora dos aparatos que en las cocinas meten ruido y para mí si se puede es mejor sacarlos porque me molesta además tienes que tener una zona donde poder apoyar sobre una encimera oye pues siempre que vengas con algún balde la ropa que entra y cambia de lavadora a secadora que pueda seleccionar la ropa de color y la ropa blanca dos piezas abajo de 60 centímetros y quiero darte un tip súper importante tienes que ir a un poco más de fondo nos hemos ido en fondo 67 centímetros una para poder en conectar las máquinas detrás y dos para ganar esos cinco centímetros más de encimera que te van a venir de perlas hemos elegido una encimera en laminado imitación a madera para darle ese toque nórdico con el resto de electrodomésticos y también con el acabado blanco un mueble en la parte superior de 80 centímetros y dos pequeños estantes que seguramente nuestros clientes los utilizarán para tener algunos productos que necesiten tanto para la lavadora como para la secadora pero aquí no acaba la historia te estás dando cuenta que hay un pequeño escobero todavía en la otra parte nos quedaba un hueco en construcción entre la pared y la columna así que hemos aprovechado para hacer un pequeño escobero y tener allí por nuestras escobas los aspiradores incluso algún cubo de fregar claro en un espacio tan pequeño fíjate qué zona más buena para poder hacer la colada y es que yo creo que si tienes la oportunidad de crear una pequeña sala de lavandería no te vas a arrepentir espero que te haya gustado este vídeo yo soy daniel colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós